Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 8 o 9 años. Mi mamá se volvió a casar con el hombre que se casó fue amenazado por los carteles. Tuvimos que huir de nuestra casa, ahora que ya soy de edad esperemos casarnos cuando tengamos un lugar seguro. Todo eso ahí, abandonado y tener que ir a otros lugares a empezar de cero. He pasado por muchos países, he pasado por cinco fronteras. Ahorita estamos esperando una solicitud de asilo para poder entrar a los Estados Unidos. Tengo 8 años, ya tengo un año aquí. Y todo por culpa de gente mala que en nuestro propio país tenemos. Mi vida estuvo en peligro, está en peligro. Hasta el día de hoy yo no puedo regresar a mi país. Fue una trayectoria muy fea, muy fea, muy fea. Cuando Lika se acercó a nosotras y la conocimos, cambió todo. Fue una trayectoria muy fea, muy fea. Y coordinar lo y que esto funcione. Este espacio es como la espera y como una preparación, yo digo también, de serenidad y paz para cruzar a Estados Unidos. Su proceso de asilo inicia aquí, en este espacio. Over the last four years, we've had such a huge surge of migrants with nowhere to go. Nowhere to be safe, nowhere to be cared for. Medical, food, clothing, shelter, warmth, hot water. That's all here. At this time, we have over 200 people. Aquí vienen unos maestros que nos dan clases. Yo espero para mi hijos un mejor futuro, que estudie, que sea alguien en la vida y que haga algo en la vida. Lo que hemos estado apoyando ahorita es Alive. Alive es quien nos ha creído en nosotros y ha hecho posible también un sueño de alegría y felicidad, porque a través de ellos tenemos esta transformado espacios. Hay un grupo de abogados, abogadas, les dan a conocer cuáles son sus derechos, les dan a conocer todo el proceso de asilo. Aquí que somos unidos, unidos, nos ayudamos mutuamente. Cómo nos ayudan aquí a prepararnos, manteniéndonos una estabilidad emocional y también física. Hemos estado en muchos, muchos albergues y no, no ha sido ninguno como este. Sinceramente, acá en Nogales, más tranquilo. Hay gente como Ronald que nos están apoyando muchísimo a construir todo esto. Porque nosotros solo no pudiéramos hacerlo. Yo tenía una visión para construir hornos a través de la border de Estados Unidos y México, para traer a la gente a través de la comida. Y yo estaba feliz de ser invitada a hacer eso. Y aquí estamos. Estoy comenzando a ser un catálico de alguien que quiere hacer un horno. Pero hay gente que sabe cómo hacer hornos mucho mejor que me, que han coído en horno mucho más tiempo que me. Para algunos, no han visto un horno. Es un gran pile de agua. La palabra hornos significa oven. Y todos tienen un horno en su casa en Estados Unidos. Y es un metal metal que se colocan en algo. Y no hay ceremonia o ritual around it. Cuando digo que es un horno que es un horno de tierra, es un horno de tierra debajo de nuestros pies. Es un horno de tierra, en el corte, en el sand y lo hacemos en una caja. Y no es un producto que compras, pero es algo que no puedes hacer. Es algo que alguien puede hacer. Y es una tecnología que ha habido por miles de años. Lo que construimos. Me encanta. Aquí construimos, construimos, reconstruimos personas y reconstruimos la humanidad. Como te digo, soy guatemalteco, ya no soy ningún muchacho jovencito. Acostumamos a hacer el pan según la costumbre de nuestro pueblo. Tú me dices si se está abriendo para poner más madera, porque ya estamos muy close. El horno, acabamos terminando de cerrarlo y ahora estamos dando una cuota de plástico. Hornos son como magia, ¿no? El momento en que construimos la construcción, hay un fuego, así que la gente se reunió en el fuego. De repente hay comida preparada, así que la gente se reunió en el fuego. De repente hay más, la gente está comiendo, la gente está hablando. Así que es increíble cómo el horno se abrió este espacio en increíble manera y trae a la gente juntos en el lugar. Mi sueño es que podemos construir un montón de estos en el barrio. Creo que un sueño más grande es que podemos compartir, no solo la comida, pero estas historias en el barrio. Este ordenador va a estar aquí por cientos de años y ahora es un miembro de la comunidad. Este ordenador va a estar aquí por cientos de años, pero la tierra nos unen. Borders divide us, but the earth unites us. Borders divide us, but the earth unites us, but the earth unites us. ¿Canspan de aquí? Sí. Cada vez que se va una persona, o sea, como llegan, tienen ganas de llorar. Tengo ganas de llorar. Bueno, también llora de alegría. Yo lloro de alegría también. Sí. Ahora sí ya estamos listos. Ahora yo sí puedo decir que estoy lista con mi familia para poder emprender este nuevo viaje. Ha sido difícil, pero pues gracias a Dios, poco a poco vamos viendo la luz al final del Tuneo. Que subieran de los inmigrantes, que nos den una oportunidad. Muchísimas gracias por tomarse este tiempo para escucharnos. Cuando esté grande, quiero vivir en este albergue, porque está bien bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!